Bueno, Karol, mucha de la gente que te sigue, estaba viendo los comentarios del video, es tremendo la cantidad de fans que todavía es como que te aman por Sol Luna y que están ahí a pleno, al pie del cañón, siguiéndote en cada proyecto que encarás. Como decíamos antes, una serie que grabaste acá en Argentina, entonces quiero ponerte a prueba, ¿ok? Te voy a hacer unas preguntas, a ver qué tanto sabes de modismos argentinos, ¿ok? Soy lista, soy lista. A ver, Karol, ¿qué significa me voy a tomar un bondi? Voy a tomar un bondi, me voy a tomar un camión por aquí en México. ¿Camión es un bus, un colectivo? Un colectivo. Muy bien, muy bien, Karol Sevilla sabe lo que es un bondi. Chicos, ¿qué más? ¿Qué significa me colgué? Me colgué, es que me quedé como pensando en algo, así que como lo que hago siempre es como... Es eso, es eso. Te olvidaste de hacer algo. A ver, ¿qué es? No sé, Karol, después te pego un tubazo. ¿Después te pego qué? Un tubazo. ¿Un tubazo? ¿Te pego un phone? ¿Te pego una llamada? Pero yo encima le hago esto. ¿Lo sabías de antes de verme o no? Sí, claro. Ahí estuve el tiempo. ¿Sabes qué? A mí me pasaba mucho que cuando en Argentina contestan, de repente es como... Sí, o ¿sabes? Como ja. Y en México decimos bueno, entonces yo contestaba de que una llamada era bueno y me decían bueno, ¿qué? Y yo, ay, perdón. No sabía contestar. Claro, en México decir bueno es como hola, ¿no? Sí, como si. Claro, claro. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué significa si te digo vamos a tomar unas birras? Unas cervezas. Muy bien. Che, tremendo lo que aprendiste. Todo esto te pasó desde cuando que venías a Argentina y decías, ¿de qué me estás hablando? O sea, tuviste que aprenderlo, ¿no? Todo este vocabulario. Sí, nena. Yo soy mitad argentina, mitad argentina. ¿Tos mitad argentina? ¿Es verdad? No, 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 no. El acento, el acento. ¿Qué más? A ver. ¿Qué es estar hecha percha? Terminás un show y estás hecha percha. Gente, terminé cansadísima. Sí, sí. No, no puedo creer que sabe todo. A ver, la última. Es un embole. ¿Qué es eso? Es una, está de hueva, es un embole. ¿Y qué será estar de hueva? ¿Qué es estar de hueva? Es como, es como, sí, como flojera, como... Ah, muy bien. Sí, aburrido. Sí, exacto, aburrido. Es un embole. Casi la prueba, Karen Arcevilla. Media argentina, tío. Más argentina que mexicana. Mira, te voy a enseñar algo. Ve. ¿Estás lista? Sí. Ay. A ver, a ver. San Lorenzo, dicen que estamos locos de la cabeza, pero no le interesa. No, no, no. Además, escúchame, hincha de qué equipo, Argentina? San Lorenzo, de Chile. San Lorenzo. Lo amo totalmente, estuve en la popular, estuve en palco, conocí a... Me estás cargando. Este... ¿Y cómo fue? A Ferrari, también lo conocí. La verdad es que amo San Lorenzo, soy hincha de San Lorenzo, soy cuerva de corazón. No puedo creerlo, pero ¿cómo se vio que conozcas al equipo San Lorenzo? Pues, tío, yo soy argentina y perdonen los hinchas de San Lorenzo, no sé nada del equipo. Bueno, la verdad es que yo cuando recién llegué a Argentina, un amigo que es Darío Coronel, me dijo, vamos a la cancha de lesa, pero así cuervo de corazón a muerte, literalmente. Nosotros en México no estamos acostumbrados como a este amor tan, tan, tan fuerte al público en Argentina. Claro. Un amor incondicional totalmente. Y me llevaron a la popular, justo, yo sentía que eso se iba a caer. Yo escuchaba cantar por todos lados, para mí era algo nuevo y me enamoré y yo dije, ya está. San Lorenzo fue mi padrino, literalmente, yo soy hincha totalmente. Ah, no, no puedo creerlo. Tremendo. Mega, Argentina, Karen, Sevilla. Bueno, a ver cuándo, cuándo volvés de vuelta acá a Argentina y hacernos nota en persona. De Benisa, quiero. Apenas un amigo que hablé con él, argentino, me dijo que ya están por abrir, así que, mirá, me voy a dar una escapada, pero súper, sí. Dale que sí, me encanta. Karol, gracias por este ratito acá en Quiero, ella ahí con su mate, me encanta. Te mando un beso enorme, nos vemos en la próxima. Te mando un beso gigante, gracias por todo y cuídate mucho. Me encanta, todos a escuchar y a ver el video de Nadie te entiende, que la vemos ahí a Karol rubia, morocha, con el pelo rosa, todas sus facetas. Totalmente, escúchala y dedíquela. Bye. Chau, Karol.